Gracias por ver el video. El video de la cultura representa que la cultura nunca duerme y vamos a hacer un esfuerzo para que este sacrificio que estés haciendo no sea solo un sacrificio. Como sabéis por el programa, estamos aquí para hablaros de literatura y ruralidades. Como si esto fuera algo excepcional, que no lo es, no tendría que serlo en todo caso, porque la relación entre la literatura y la ruralidad ha existido desde siempre. No es algo nuevo, porque la literatura, entre otras cosas, siempre ha narrado y ha ficcionado todos los mundos reales y posibles que la originan. Y en todo caso, claro, el mundo rural también. Pero sí que es cierto que desde hace un tiempo, desde hace unos años, que costaría poner una fecha concreta, lo rural ha dejado de ser un poco un sujeto literario residual para ocupar un lugar que, sin llegar a ser central, tampoco nos exageremos, ha dejado de ser marginal. Y si se habla y se escribe sobre la ruralidad desde los diferentes géneros literarios, y parece que se ha convertido en una moda, ¿por qué una moda? ¿Por qué hablamos de moda y no de tendencia? Como decíamos antes, conversando con mis compañeros. Porque a veces las modas se originan en torno a lo que se considera exótico y que se quiere aprender. Al menos en su apariencia más visible, más evidente. Y también en torno a lo desconocido, lo desconocido como propia experiencia. Y que de repente reclama una presencia porque quizás nos invade un sentimiento de un riesgo de extinción. Y este riesgo de extinción nos provoca una especie de deseo de acercamiento y de recreación de aquello que desconocemos. En cualquier caso, también podríamos decir que hay el contraste que existe entre la dualidad rural y urbano. En momentos en que la uniformización y la homogeneización que nos imponen y que imperan, esta especie de dualidad nos ayuda a poner de moda lo que es diferente. Porque nos aporta una diversidad por su diferencia. Pero quizás también tendríamos, antes que empezar a hablar de según qué, de plantearnos cuando hablamos de ruralidad y cuando hablamos de lo urbano y lo rural, qué ponemos detrás de estas palabras, cuál es su significado y su contenido y cuál es nuestra relación con este espacio que llamamos rural. Lo habitamos, lo visitamos, lo inventamos, lo reinventamos. En todo caso, el que sí que nos parece evidente, al menos a mí me parece evidente, después lo hablaremos con ellos, es que la ruralidad, lo que llamamos ruralidad, siempre ha sido mucho más diversa que el relato que se ha hecho de ella. Ya lo era antes y lo continúa siendo hoy. Porque vivimos en un mundo que el reduccionismo, que es fruto de esta uniformización que mencionaba antes, afecta de manera desigual pero muy real todos los ámbitos de la comunicación y de los lenguajes. Lenguajes que siguen alimentando unos lugares comunes que contaminan la vinculación de la ruralidad con dos conceptos. Por un lado, la naturaleza. La naturaleza entendida como una especie de estado primigenio que tiene algo de salvaje, como si nosotros no formáramos parte de esta naturaleza. El otro concepto sería la noción de paisaje. Una especie de comodín con connotaciones que asociamos, sobre todo, a una mirada estética y no a lo que en realidad para mí es el paisaje, que es el resultado de la interacción entre las personas y sus entornos que habitan y que los habitan. Porque el paisaje no deja de ser un rostro y un espejo que refleja lo que hay detrás. Y que es lo que lo origina, lo que hay detrás. Que puede ser armonía, puede ser desequilibrio, puede ser agresión o puede ser un buen entente. Pero, como decía antes, de un tiempo para acá se abren nuevas miradas sobre este espacio que llamamos rural. Y supongo que también porque surgen en momentos de emergencias de todo tipo, que en cierto modo nos obligan a cuestionar las formas que tenemos de habitar la Tierra para mirar, de ensayar o de recuperar aquellas otras formas que podrían ser consideradas más sostenibles. En el sentido de más duraderas, en el tiempo y menos depredadoras en el espacio. Aunque esta necesidad de reinventar estas formas de habitar, paradoxalmente, coinciden con todo lo contrario. Con una depredación y una agresión más feroz que nunca. Como ejemplo, podemos tener los modelos energéticos que convierten estos espacios rurales en productores de energía. O un modelo agrario, incluso, la agricultura que es la base de estos espacios rurales. Un modelo agrario intensivo que también destruye estos espacios. Pero, en todo caso, las miradas que se cruzan cada vez más desde el mundo rural y hacia el mundo rural nos muestran, por un lado, una precariedad provocada que pone de manifiesto realidades muy dramáticas. La despoblación, el abandono. Y, a la vez, paradójicamente, también constatan la existencia de una vitalidad hecha de resistencia y de creatividad que se esmera en reinventarse constantemente desde una fuerte conciencia del lugar, desde un arraigo que no excluye, sino todo lo contrario, una capacidad de apertura de mentes y de una voluntad de ir más allá de límites físicos y mentales que no se han impuesto. Esto sirve para abrir un poco lo que vamos a hacer a partir de ahora con mis amigos ya desde hoy. Empezando por el extremo, Aida González, canaria de Granadilla, periodista, poeta y novelista de menos de 30 años. Esto es importante. Y que, en una entrevista, cuando le preguntan por qué escribe, o por qué escribe lo que escribe y cómo lo escribe, ella responde que quiere explicar su contorno y su contexto. Y esta es una afirmación que a mí me hace recordar la afirmación de Len Laffont cuando dice, en su libro Los paisajes, dice que no podía hablar de su tierra a sus colegas por no saber cómo hacerlo comprensible a unos compañeros que confundían el campo con el prado. Es interesante. A su lado, Paco Serdá, valenciano de Genovese, también periodista, escritor y editor, que cultiva géneros y lenguas de escritura diversas y que, en su libro Los últimos, confiesa este sentimiento de culpa que le produce la belleza de la despoblación que se despliega con toda su fuerza. Para mí esto es importante también introducirlo aquí. Y, por último, Valeria Bergali, antropóloga, urbanita quizás, y directora de la editorial Minúscula, que, entre otras, tiene la colección Paisajes Narrados, que acoge textos ricos en reflexiones y miradas, como las de Len Laffont, que decía antes, o la de Mercé Ibarres, escritora catalana, en cierto modo, pionera de toda una reflexión sobre el mundo rural. ¿Y por qué lo hace? No lo sabemos. Nos lo va a explicar ahora. Quizás porque, de pequeña, ya buscaba en cada nuevo lugar que habitaba las nuevas palabras del entorno para poder encajar en él. Ahora vamos a dar las palabras a los protagonistas de esta mesa redonda para que empiecen explicando un poco para vosotros, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de vuestra experiencia escritora y editora y vital, cómo os relacionáis con el mundo rural, con la ruralidad. Y a partir de aquí, hablaremos de escritura, de creación y de edición. Aira, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, la verdad que, para mí, siempre que hablo de ruralidad, es súper importante, me resulta importante empezar hablando por cuál es la ruralidad que yo manejo, que es una muy concreta, como dices, el mundo rural es bastante diverso. Y, bueno, realmente yo vengo de un medio rural en Canarias, yo soy del sur de Tenerife, concretamente, y hay varios ejes que creo que son súper, súper importantes para entender, al final, este tipo de ruralidad, que es, al final, la que trabajo también. La que, al final, un poco porque lo personal coincide con el trabajo, al final, la que me interesa dentro de lo que puedo hacer. Al final, el entorno del que vengo está bastante atravesado por el turismo. Al final, mi pueblo, en concreto, no es una zona turística, pero está un poco en las lindes de todo ese mundo turistificado, hiperturistificado, del sur de Tenerife. Y esto, al final, da lugar a varias cosas, como que, al final, tengas un poco un escape a un mundo absolutamente distinto, que te parece un centro también, ¿no? Un poco ahí al lado. Creo que hace sentir la propia otredad, si es que este término tiene sentido, de una forma muy concreta. También, otro eje que creo que cruza bastante mi ruralidad es Internet, que creo que es algo que está muy presente en, al final, las personas de mi generación y de mi contexto, ¿no? Al final, lo que les digo, un poco de tener el centro quizá cerca, un poco al alcance y que lleva quizá al reflejo de esa otredad. Durante muchísimo tiempo, yo entendí un poco mi existencia en mi pueblo como una mirada hacia un centro, no como una mirada hacia el propio pueblo, hacia mi contorno, como decía. Al final, Internet también se convirtió un poco en esto, ¿no? Siento que lo hablo con muchas amigas de pueblo también. Estábamos viviendo un poco con unos referentes culturales que estaban ahí pero no estaban ahí, ¿no? Y me obsesiona mucho esa idea de intentar traducir la propia experiencia rural, la propia vida a través del messenger, en mi caso, ¿no? Esa cosa de, oye, pues voy a intentar traducir un poco mi contexto para que sea entendible sin realmente pasar por un proceso de reflexión que me lleve a pensar esta traducción, Se da un poco quizá por hecha. Y yo creo que dentro de lo que es un poco mi trabajo, al final estos dos ejes, ¿no? Que es turismo tener el escape quizá ahí cerca si lo queremos llamar así en internet han dado bastante de sí. Siempre que me preguntan un poco de dónde viene mi voz poética, ¿no? Cómo he alcanzado quizá cierta rareza que hay en ella, incido muchísimo en el tema de ser de pueblo, de ser de un pueblo de Canarias y además de haber tenido un acceso a internet totalmente no vigilado, ¿no? pienso que al final estar lejos de los discursos un poco de la academia, ¿no? De cómo se accede normalmente, es decir, en las zonas urbanas a la literatura, sí que puede aportar cierta plasticidad que creo que es algo por lo que ahora también, hablando de modas, está bastante de moda la literatura joven canaria, ¿no? Quizá por esa plasticidad de, oye, no pertenezco a lo que entiendo como el centro quizá no tengo que tener sus mismos referentes, no puedo tener otros y quizá hacer un poco una mezcla que suene curiosa y que al final desgraciadamente termine exotizándose. Y bueno, creo que al final para mí como que hay un todo como muy importante con el tema de al final el pueblo y el dialecto. Me costó muchísimo tiempo aprender cuál era el valor en literatura, por qué era importante escribir sobre mi lugar en el mundo, mi pueblo al final y también me costó mucho llegar a entender por qué era importante para mí escribir en mi dialecto, un poco las ventanas poéticas que eso también me podía abrir, siempre desde una compensación de oye, no estamos representadas sino también de oye, desde esta falta, desde este lugar que no está representado qué posibilidades tenemos también para elaborar sistemas poéticos que sean distintos y que sean propios. de alguna manera y bueno, un poco como apunte, cuando hablamos de esta ruralidad canaria, normalmente lo acabamos haciendo personas que sí que somos de pueblo pero que somos de las islas mayores y creo que hay muchísima diversidad también en Canarias en cuanto a lo rural que tiene que ver un poco con esa idea de pequeñas periferias que se van generando también en centros que son periferias en sí mismas y tengo muchas amigas que son de Lanzarote, son de Fuerteventura y que han pasado por un proceso mucho más fuerte al final de aprender a mirar un poco su contexto y su contorno como hablábamos antes y bueno, esa es un poco mi posición en todo esto. Bueno, buenas tardes en primer lugar y muchísimas gracias por desafiar al turismo y a la siesta como decía Roser. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Roser. Creo que has puesto sobre la mesa temas muy interesantes y muy importantes respecto a las ruralidades. Creo que es una mirada acertada el no dibujar el mundo rural de entrada ni como Belfast ni como la Toscana. Es decir, ni como el conflicto permanente ni como el bucolismo irreal. Entonces, creo que en esas coordenadas nos podemos mover esta tarde. Yo en realidad estoy aquí por, estaba pensándolo ahora mismo, por casualidad, por haber comprado un periódico un domingo, tan lejos como eso. Yo soy periodista, era el año 2016, compré el periódico del domingo, El País y recuerdo el titular, La España Terminal. Entonces, no se hablaba de una forma intensa sobre despoblación. Era una realidad no mediática, era una realidad real. Pero bueno, vi en aquel reportaje que había una zona de España llamada Serranía Celtibérica que agrupaba diez provincias completas o partes de ella de España, entre ellas Cuenca, entre ellas la mía, Valencia. Yo soy de un pueblo de 2.000 habitantes, siempre me he sentido muy atraído por el mundo rural, siempre me han gustado mucho las tradiciones, las maneras de hacer, de decir del espacio rural y en aquel reportaje vi una realidad demográfica que me asombró. Había una gran zona de España de 1.300 municipios que tenía 400.000 habitantes, es decir, siendo el doble de tamaño de Bélgica, solo tenía menos de medio millón de habitantes. En realidad, su densidad de población era inferior a la Laponia. Cada 140 campos de fútbol me impresionó, desconocía por completo que esa realidad demográfica existiera en España. De hecho, es la zona de Europa con menos densidad demográfica en una zona tan grande. En fin, yo, como os digo, soy periodista, en aquel momento trabajaba en el periódico Levante, periódico de Valencia, y como veía que una zona de esta gran mancha tan despoblada estaba en Valencia, decidí acercarme a una de estas aldeas para escribir un reportaje para mi periódico. Cuando llegué allí vi que yo era de pueblo pero no tenía ni idea de lo que era la ruralidad extrema. No tenía punto de comparación ser de un pueblo de dos mil y pico habitantes a visitar una aldea de siete habitantes. Una cosa es la ruralidad que es lo que nos centra en parte en general en este congreso o en estas jornadas y otra muy distinta es la despoblación. Yo soy de pueblo pero mi pueblo no está despoblado, mi pueblo está a cinco kilómetros de una autovía y en medio de las grandes conexiones que nos llevan a los grandes centros urbanos, Valencia, etcétera. Bueno, cuando estuve en aquella aldea tuve la necesidad de lanzarme a la carretera e intentar escribir un libro un libro que retratara el lado humano de la despoblación, un libro que recorriera estas diez provincias Soria, Cuenca, Teruel, Zaragoza, La Rioja, Segovia, Guadalajara, diez, Valencia, Castelló y sobre todo más allá de retratar el paisaje que tú has dicho que el paisaje era las personas y sus entornos yo añadiría también que es su historia y los valores morales que encierra por completar la reflexión en este caso el valor del silencio el valor alejado del individualismo el valor alejado del consumismo bueno la cuestión recorrí dos mil quinientos kilómetros de viaje para encontrarme con las personas que habitaban y que habitan todas estas provincias marcadas por la despoblación en cierto modo dar una visión humana de la despoblación encontrarme con la realidad demográfica tan negra de esa España interior y al mismo tiempo resaltar valores que en muchos lados de España están en retroceso y aquí en cambio como es el silencio y el prior de silos tuve una conversación muy larga con él en torno al silencio que significa el silencio interior que significa o el ruido interior y el ruido exterior como las zonas despobladas son ricas en valores como la defensa de la identidad y de las raíces como la defensa de la naturaleza y del paisaje como la defensa de un sentimiento de comunitarismo sin idealizar nada pero mucho más agudo que en las zonas urbanas hice el viaje sin saber qué pasaría yo no tenía editorial yo nunca había publicado un libro tenía muchísima ilusión y me había gastado un dinero en hostales en comida en cadenas para la nieve en navegador de este para no perderme demasiado porque hice el viaje solo y en invierno en invierno es cuando realmente en estas zonas se vive la realidad en verano todos vuelven a las fiestas pero en febrero y en enero cuando yo recorría esta tierra se veía en esencia la despoblación regresé escribí encontré para mi sorpresa un editorial yo pensaba que iba a publicar un libro y ya está y con eso ya era mucho pero lo cierto es que la aparición del libro que se titula Los últimos Voces de la Laponia española generó una especie de debate de interés y creo que en cierto modo junto a otros libros contribuyó a eso que Roser llamaba la moda de la literatura rural un minuto más y cedo la palabra creo que tendencia me gusta más por lo siguiente llamar moda sería como en cierto modo arrepentirnos de esta sobreabundancia de libros que hablan sobre lo rural y creo que sería demagógico por un lado criticar el olvido y que no se aborde esta realidad y por otro lado cuando hay 20 25 30 libros que se casi como que puedan molestar hay un problema muy grande hay un problema social que es la despoblación hay un problema de hecho constitucional la desigualdad la despoblación es igual a desigualdad y la desigualdad se ha de combatir se ha de combatir con más atención sanitaria con más atención educativa con mejores oportunidades para trabajar y eso solo se puede abordar si la gente conoce lo que pasa sea desde dentro o sea con una mirada desde fuera pero para empatizar con algo primero lo has de conocer y creo que necesitamos muchos libros muchas películas muchas obras de arte mucha en definitiva interés para que como pasó en el 2017 18 y parte del 19 España abriera los ojos a una realidad que es la despoblación y no la olvide y no se quede eso sí en una moda de interés mediático y si queréis después seguimos hablando buenas tardes muchas gracias por la invitación estoy disfrutando mucho esta estancia en Cuenca gracias a Rosé por la introducción que a mí también me parece muy densa y muy me ha parecido muy densa muy sugerente digamos que en esta reunión no puedo evitar sentirme como una intrusa en el sentido de que no sólo mi socialización mi proceso de socialización ha sido siempre mayoritariamente abrumadoramente urbanita y además de ciudades muy grandes sino que además mi formación yo soy antropóloga cultural en realidad se dirigió justamente a analizar más en profundidad la vida en las ciudades o sea me especialicé en antropología urbana dicho esto espero que no me echéis no me expulséis de este foro pero voy a intentar introducir algún argumento en mi defensa de por qué yo me explico esta presencia mía aquí en el año 99 fundé una editorial literaria que se llama Minúscula y la primera colección que publicamos que dimos a conocer se llama Paisajes Narrados es esta colección que tenéis un par de títulos afuera en el punto de consulta bibliográfica son estos libros pequeñitos con esta franja azul ¿por qué se llama Paisajes Narrados y qué quisimos hacer con esta colección? de lo que se trata es de el objetivo de la colección es de explorar cómo se construyen los lugares por medio de la literatura yo sí creo que las miradas y las miradas digamos de creadores tanto sea de la literatura como de las artes visuales la fotografía primero el cine la pintura etcétera etcétera contribuyen a crear los lugares contribuyen como mínimo a entrenar nuestra mirada o a educar nuestra mirada o a si no nos gustan estos términos orientar nuestra mirada hacia los lugares por lo tanto tienen un papel importante en este en este sentido inmediatamente había unos títulos que tenía pensado publicar y que en fin la mayoría de ellos estaban relacionados con la vida en las ciudades pero empezaron a surgir libros que apuntaban hacia otra realidad que no era la urbana creo que aquí ya emerge una primera dificultad en torno a lo rural y la diversidad de lo rural hay algo así me parece en estas conversaciones en general cuando hablamos de esas cosas como que en definitiva que es lo rural y que se define como todo lo que no es urbano porque lo rural de repente puede ser lo despoblado puede ser en cambio lo fértil lo trabajado puede ser un paisaje marcado por la minería por ejemplo son cosas muy distintas que dan pie también a formas de vida muy distintas entonces amplía la mirada entre otras cosas porque trabajando sobre la ciudad inevitablemente vas a parar a esta supuesta oposición que es la de campo y ciudad que en cuanto profundizas en ella te das cuenta que es una relación complejísima con diferentes grados digamos de distancia respecto a una u otra y que luego ya en el siglo XXI te das cuenta que más que una oposición a veces es un continuum en determinados lugares esto quizás suene un poco abstracto pero bueno luego quizás se puede poner algún ejemplo y como lectora a mí me marcaron mucho para ir hablando de cosas más concretas dos autores ya no publicados por nosotros pero que me marcaron a mí como lectora y como persona también que son Pierre Paolo Pasolini y John Berger para mí estos dos son autores capitales en relación con cómo pensar lo campesino en el caso de Pasolini y también lo rural en el caso de Berger en el caso de Pasolini el punto de vista es riquísimo no vamos a hablar de él ahora aquí pero sí digamos que él lo analizó desde el punto de vista del desencantamiento del mundo es decir el alejamiento de las formas de vida campesina ya con la industrialización y sobre todo con la llegada del advenimiento de la sociedad de consumo para él es una fractura irreparable que no se puede reconstituir y esto para mí fue fuente de muchísimas reflexiones etcétera en el caso de Berger con sobre todo su trilogía de sus labores aparte que es extraordinaria toda su labor en torno a la construcción de imágenes etcétera pero en la trilogía él hace un trabajo de preservación de un entramado de relaciones y de relación también con un determinado paisaje que es el de los Alpes franceses que es extraordinario poético sugestivo en fin realmente realmente muy muy rico y lo hace desde una mirada que a mí me interesa mucho que no es la mirada de la nostalgia lo hace desde la mirada de la preservación de lo que hay que conservar como mínimo como experiencia vivida que es algo que está ahí pero que inevitablemente también se acerca a un ocaso a su desaparición estos dos autores para mí representan como focos digamos que me sirven mucho para a la hora de leer textos para nuestra colección sobre todo los que no están relacionados con las ciudades me sirven de referencia no me interesa la nostalgia no me interesa en absoluto lo que ahora se llama Nature Writing que es esta especie de escritura celebratoria de la vuelta a lo rural cuando no es la vuelta a lo salvaje aquí de nuevo también varios términos que se mezclan etcétera me interesa mucho la literatura y en este caso sí que hemos publicado algunos libros en relación con esto marcada por una experiencia muy profunda que es la que en definitiva también afecta profundamente a la cultura urbana que es la del éxodo rural María León y además desde un punto de vista de mujeres que es una cosa más rara menos tratada que la cuestión del éxodo rural desde el punto de vista masculino esto lo han abordado muy bien por lo tanto esta es la conclusión que yo puedo extraer en un primer momento de estas rondas de presentaciones para mí la literatura tiene un papel a la hora de contribuir a la definición pero también a problematizar la mirada sobre los lugares y por tanto sobre la ruralidad bueno han dicho casi todo lo que quería preguntar a mí me han asignado el papel de moderadora cosa que yo no sé nunca cómo hacer porque aquí ahora empezaría a discutir con todos vosotros súmate no creo que han salido varios temas a mí hay cosas que me han chocado un poco cuando Paco ha dicho ha hablado que descubrió la ruralidad extrema que es la despoblación esto ya nos da aquí una pista o sea que tú asocias ruralidad extrema a despoblación esto ya es una mirada muy dura es la única mirada posible cuando asocias que lo urbano es aquella sociedad en la que habita mucha gente lo rural es aquella sociedad en la que habita mucha menos gente por tanto cuando pasas de un pueblo de dos mil habitantes a una aldea de un único habitante si eso no es extremo es extremo podríamos elegir otra palabra pero no pero quiero decir lo que a mí me choca es que la ruralidad para mí no tiene por qué ser ni la despoblación o en todo caso no está obligada a ser la despoblación pero si tú si hablamos de ruralidad extrema puede ser la extrema despoblación o puede ser la extrema creatividad la extrema vida la extrema diversidad que existe que es lo que estaba hablando ahora un poco perdona porque tendría que moderar y no estoy moderando os voy a lanzar otra pregunta hablando de demografía más que de ruralidad la demografía extrema es a ver yo creo que ha sido interesante bueno todo ha sido muy interesante vuestras experiencias y yo creo que es diverso y esto es un poco ya lo que pone la base de lo que decíamos antes que las miradas sobre la ruralidad son diversas porque la ruralidad es diversa y porque no hay solo una manera de entender que es el mundo rural y desde la literatura eso es lo que se tiene que promover porque cuando yo hablo de moda cuando hablamos de moda y no de tendencia yo creo que hay una parte de provocación para en cierto modo conjurar el riesgo de que esta nueva visibilización de lo que era invisible nos lleve a una banalización no a un poner el foco y a partir de aquí actuar políticamente y tal sobre el problema sino a banalizar y tú esto lo explicas cuando cuando explicas que hay peregrinaciones a sitios que que se han convertido en especie de santuarios sitios que están abandonados y entonces y esto acaba comentábamos antes con Valeria hay gente que hace turismo en cualquier sitio y en sitios que son todo menos un espacio atractivo ir de turismo a Chernóbil o hacer una peregrinación a un pueblo abandonado y en ruinas para mí es un síntoma de una sociedad muy enferma y lo digo así de bestia pero bueno volvamos a donde intentamos centrar un poco la cosa como todas estas preguntas que quería haceros algunas ya me las habéis respuesto o las habéis las habéis abordado y como tenemos un tiempo que es lo que pasa en este mundo que vivimos que que esto también va contra una noción de ruralidad que tenía este aspecto digamos de de reservorio de una manera de evitar la tierra que iba con el tiempo con los ritmos y aquí nos lo hemos cargado todo yo os haría una pregunta que ya os que sé que no es fácil pero creo que es interesante de que entendemos responder desde vuestro punto de vista esta presencia más evidente y más creciente de la ruralidad en la literatura que dice la literatura dice nuestros espacios pero estamos hablando de literatura como se traduce según vosotros en algo palpable y real no solo en el imaginario de las comunidades que habitan estos espacios un poco más allá como decía ahora de esta mayor visibilidad que puede influir en la mayor autoestima o todo lo contrario si le damos una visión muy negativa ¿creéis que la literatura esta creación de imaginarios esta educación de las miradas podemos hablar ya o podríamos hablar de una de una influencia o de una traducción más arraigada en las vidas de las personas que habitan estas comunidades o no o es un desideratum y nada más ¿si quieres empezar? si empiezo yo porque si no se me olvidará la idea creo que efectos ya ha tenido sin duda el fenómeno de la literatura en torno a la despoblación y también sobre la ruralidad paréntesis Valeria es antropóloga la antropología ha hecho un gran trabajo y la etnografía ha hecho un enorme trabajo a lo largo de muchísimas décadas hablando y escribiendo y produciendo conocimiento con libros que ponían en valor las sociedades rurales otra cosa es que no tuvieran el impacto el eco o el número de lectores deseables es decir había ya un campo muy abonado aquí no se ha inventado nada todo menos lo adánico aquí ya había mucho trabajo hecho y mucha gente que había invertido sus horas su tiempo su conocimiento para conocer mejor el mundo y el espacio de la ruralidad dos el relativo éxito de algunas publicaciones y el consiguiente correlato mediático que es lo que realmente transforma la mirada sobre la ruralidad es decir que haya un libro es la chispa para que haya 30 entrevistas en la radio dos documentales en Jordi Évole es decir esta nueva mirada ya ha tenido efectos políticos tenemos un secretario general creo de reto demográfico numerosas administraciones autonómicas han creado direcciones generales para combatir la despoblación con mayor o menor éxito pero al menos han habido medidas dirigidas directamente a la despoblación eso antes no sucedía no estaba en el mapa mediático no estaba en el mapa político de una forma tan evidente por tanto por ejemplo yo vengo de la comunidad valenciana y se hace cuatro años aproximadamente se aprobó una fiscalidad diferenciada para aquellos lugares en peligro de despoblación se creó por ejemplo una ruta 99 que era visibilizar los pueblos de menos de 100 habitantes para que tuvieran intervenciones culturales artísticas el Instituto Valenciano de Arte Moderno el IBAM creó en colaboración con las comunidades de cada uno de estos pueblos obras de arte específicas que conectaban la realidad del pueblo sus habitantes con este nuevo discurso cultural en torno a la ruralidad es decir efectos ya ha tenido y creo que en general en general es mejor ser visible que ser invisible que eso puede tener efectos secundarios negativos por supuesto todo lo tiene pero es que también sobre las ciudades muchas veces se distorsiona su realidad por ejemplo cuánto se está hablando ahora mismo del movimiento de Ocupas de todo este ruido que se está generando se está dando una impresión sobre las ciudades para aquellos que no las habitan como un espacio completamente hostil quiero decir que todo tiene su lado B todo tiene su cara negativa pero en general yo creo que esta oleada de obras literarias en algunos casos periodísticas también creo que ha tenido una buena repercusión en el mundo rural porque lo que no se nombra no existe se ha nombrado se ha visibilizado y a partir de ahora lo que no se debe es abandonar creo que la pandemia marcó un antes y un después en el debate público se olvidó ese foco en torno a la despoblación y ahora mismo creo que deberíamos recuperar el hilo que perdimos yo bueno estoy de acuerdo contigo en la idea de que al final ser visible siempre es mucho mejor que ser invisible cuanto mayor visibilidad pues mejor pero sí que pienso y es algo que veo bastante ahora mismo quizás pensando un poco en mi contexto que a veces parece que ya si ciertas personas son visibles se publican ciertos libros sobre el medio rural lo que sea ya está todo hecho es un poco quizás la sensación que tengo por lo menos con Canarias ya me dirán si es así en otros lugares pero sí que veo como el hecho de que ciertas personas portemos quizás de alguna manera o llevemos a otros escenarios nunca mejor dicho pues cierto universo de alguna manera ya se entiende como bueno esto ya está ya está puesto un poco el parche pero al final los pueblos siguen desatendidos los alquileres en los pueblos de Canarias son cada vez más excluyentes para las personas que son de ahí pasan mil cosas a las que nadie atiende porque ocurre que cuando una persona consigue llegar a través del camino que no le es dado de alguna manera porque es lo que pasa al final con las personas que hemos nacido en pueblos y que acabamos publicando libros por ejemplo que parece algo quizá tan fácil para lo que todo el mundo parte del mismo lugar pero no es así tienen que pasar muchas cosas y la mayoría de las veces la persona que escribe sobre el pueblo es la que ha conseguido ir a la universidad por ejemplo no es la que ha conseguido salir del pueblo ya que hablamos un poco un poco de esto lo cual es bastante bastante triste y creo que una cosa que es súper importante es entender que quizá la visibilidad no siempre implica que se esté visibilizando a todo el mundo o no implica que se estén haciendo cosas de alguna manera y es algo que además veo muchísimo al final cuando eres escritora y escribes sobre estas cosas que además ahora se están exotizando bastante todo el mundo las quiere leer a todo el mundo le gustan al final pues te coge una institución te lleva a algún sitio te da todos los lujos ¿no? pero luego piensas bueno pero hay una inversión real ¿no? en que si queremos que la gente de los pueblos escriba si queremos más visibilidad en la literatura hay una inversión real por hacer que esto pase y por tantas otras miles de cosas ¿no? al final creo que sí que tenemos que pensar mucho en esa idea de parche ¿no? por eso me gustó que hablaras Paco del tema al final de que todo tiene sus grises de alguna manera ¿no? que al final hablar de algo no quiere decir que sea algo que hay Valeria súper corto ¡qué difícil! ahora me voy a contradecir con lo que dije antes en el sentido que la literatura ayuda conformada esta mirada y tal en realidad la literatura no sirve para nada ahora te has contado digamos efectos prácticos la literatura no se puede traducir en una serie de recetas de recomendaciones políticas comunitarias no sirve para eso porque la literatura es arte y el arte digamos que afecta otras esferas de nuestro ser nuestra existencia ahora bien yo creo que en el planteamiento que tú haces Rosé hay algo así como un desplazamiento es decir como un poco como plantea Ida como que quienes escriben sobre estas cosas son ya los que no pertenecen a lo rural yo no lo veo así es decir Marielle en la font Pierre Bergoniou que es otro varias de estas de estas personas sí fueron a la universidad etcétera etcétera pero se sienten como escindidos respecto a digamos a sus lugares de origen pero por el otro lado muy enraizados como muy pertenecientes a eso entonces también nos estamos quizás aquí estereotipando ¿no? a los que son unos y a los que son otros por eso yo hablaba de esta especie de continuum ¿no? que se da muchas veces y que en cambio seguimos pensando muy en términos de oposición campo y ciudad y me parece que eso lo simplifica un poco bueno nada más porque creo que me parece muy interesante lo que acaba de decir y medio minuto y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Valeria porque yo después de los últimos publiqué un libro que se llamaba El peón que era a partir del ajedrez yo no soy ajedrecista debería no publicar un libro sobre el ajedrez después publiqué uno que se titula 14 de abril que claro debería ser uno republicano para publicar un libro sobre 14 de abril es decir creo que todo el mundo puede escribir y hablar de todo siempre que se haga con conocimiento con respeto con el mayor de los talentos que uno pueda tener y en este caso es poco pero creo que es importante el salir de los cotos vedados de caza en los que uno puede entrar otro no puede entrar no creo que precisamente la cultura la literatura la literatura no sirve de nada decía provocadoramente yo creo que y ella también porque si no no sería editora tan buena y el libro que tiene entre las manos es mi libro preferido de toda la vida el de Pierre Bergoniou un poco de azul en el paisaje os lo recomiendo a todos es un libro magnífico creo que sirve para todo para cambiar nuestra mirada sobre el mundo y a partir de ahí poderlo cambiar que creo que en parte es uno de los objetivos de casi todos estos libros cambiar la mirada sobre esta realidad intentar en este caso o al menos en mi caso que se combatan las desigualdades en el presente no ya tanto en el futuro y mucho menos con la nostalgia bueno aquí no hemos hecho nada más que empezar esto es un poco una estafa porque ahora empezaríamos a hablar de verdad porque creo que lo que se ha dicho que puede parecer según como contradictorio no lo es en absoluto o en todo caso lo es porque tiene que serlo porque tiene que ser contradictorio y porque tiene que ser híbrido y porque tiene y que no hay estas estas delimitaciones estancas yo creo que en esta pregunta que os he hecho que iba con toda la intención del mundo de provocar lo que ha provocado es que no se puede no se puede pretender que la literatura haga milagros porque finalmente serían milagros y arreglo el mundo pero sí que yo creo que lo que lo que es importante y esto lo habéis dicho de una forma de otra los tres que lo que sí que propicia es unas ganas de conocer a fondo los espacios los lugares las realidades diversas y sólo con esta intención de conocimiento a fondo podemos después a partir de aquí organizar todo lo que desde un punto de vista práctico suponga cambios reales en la vida de las personas que habitamos estos espacios sin tener que ni renunciar ni ser puros reservorios de tradiciones y no sé cuántas cosas que tienen que serlo también pero que tienen que ser a la vez generadoras de vida si no estamos haciendo museos y estamos haciendo conocer a la gente para sólo el disfrute de un turismo que no aprecia lo que y aquí acabo porque si no me voy a enrollar muchísimo ya me están ahí dando no veo nada pero ya me lo están diciendo si alguien de la mesa perdón de la mesa no de la sala se despierta de su siesta y quiere intervenir es el momento yo no veo nada pero aquí alguien estará al tanto para atreveros provocar un poco va están diciendo que no da tiempo dicen que no da tiempo ah no da tiempo una única pregunta bueno aquí hay una pregunta sola o dos hemos empezado tarde podemos robar un poco a los que vienen detrás o qué hemos empezado un cuarto de hora tarde la pregunta es súper breve estáis hablando todo el rato de narrativa de o desde el entorno rural que pasa con la otra parte la lectura desde el entorno rural de estas narrativas es corta la pregunta pero la respuesta no Aida buena pregunta bueno la verdad es que sí que una cosa que estaba pensando bastante antes de venir era que parece que siempre tenemos que estar un poco justificándonos ¿no? como como va a llegar esto al final de los entornos que son urbanos ¿no? de alguna forma que parece que se escribe un poco para esos circuitos y creo que es algo que también hay que romper bastante yo siempre insisto mucho en la idea de que yo empecé a leer muy tarde en lo que se considera tarde ¿no? un poco en lo que es normativo y al final es porque bueno para mí el acceso a la lectura fue muy distinto ¿no? y al final cuando accedes ni siquiera se te ocurre que pueda existir una literatura del medio rural a la que puedes acceder ¿no? es como que al final vas llegando tarde a todo incluso a ti misma de alguna manera no sé si tienen yo creo que la lectura desde desde yo vivo en un pueblo soy de un pueblo de un pueblo de 300 habitantes y organizamos desde hace 14 años unos encuentros de escritores de escritores que no son de la comarca y que vienen y que se relacionan con la gente del territorio y después producen textos la recepción que estos textos tienen en la gente que habita esta comarca es muy interesante porque son gente de fuera que hablan de lo que tú conoces y que lo han conocido a través de la relación con la gente del lugar y esto sobre todo lo podemos experimentar con la reacción que hay en las escuelas en los institutos que leen estos textos y que relaboran textos lo único que te puedo decir es que es muy interesante la experiencia que no es unívoca ni es homogénea porque por suerte no lo es pero creo que son como una especie de inversiones a largo plazo de cruzar miradas sobre todo y para mí lo más importante lo más interesante en todas estas experiencias de gente que crea desde el lugar o desde fuera sobre el lugar es este cruce de miradas que es lo que enriquece finalmente que puede generar después otras otras historias y no solo historias sino realidades o sea que no sé si te contesto porque es muy muy complejo pero creo que en todo caso la pregunta era necesaria gracias y ahora sí que no se expulsan ah no nos despoblan aquí los rurales nos despoblan ya está pues muchísimas gracias buena siesta nos vemos gracias